Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Nietzsche, soy de Brasil y hoy vamos a ver extranjeros que vivieron la lucha libre por primera vez. Son hondureños que están en México y que van a vivir esa experiencia mexicana por la mera mera primera vez. Así que empecemos. A mi niño mayor ya lo han golpeado dos veces ya, a los demás niños. Y para mí es duro, es duro. Vengo encantado, les digo yo, vengo a reventar. Esos muchachos que los churritos, que las palomitas, que el fresco, ya yo no aguantaba a donde me cupiera comida, les digo yo. El apoyo que me han brindado. Y no tengo yo palabras para agradecerle a ustedes y a la gente mexicana. Mi nombre es José Isaías Rivera Villanueva. No es la primera vez que reaccionamos a videos de este canal. Se llama Caminos Cruzados. Y ellos ayudan a personas que necesitan de ayuda, que son de otros países, están en México y necesitan de apoyo de alguna manera. Siempre en todos los videos eso es muy importante y pasa muy seguido. Que es como los mexicanos tratan a esas personas. Siempre dicen que están muy agradecidos de los mexicanos. De verdad, la grandeza mexicana es increíble. Vengo de Honduras. Vengo con mi esposa y mis cinco hijos. Cinco hijos. Guau. Qué bueno que lograron llegar todos. La familia completa. Son siete personas. Él es José y ellos son sus hijos. Todos ellos son hondureños. Y hoy pudieron conocer uno de los patrimonios cultulares más grandes de México, que es la lucha libre. Debido a esto, conocieron la gran y emblemática Arena México. Por lo tanto, hoy fue un día totalmente diferente para ellos, pues pudieron empaparse de la cultura mexicana en su máximo esplendor. Y vieron en vivo cosas que solo habían podido ver a través de la televisión. De esta manera, la experiencia que compartimos con ellos el día de hoy quedará por siempre en su memoria. Pues México siempre deja marca en cualquier persona que lo visite. Esta es la historia del día de hoy. La mera neta, México siempre deja marca en la persona que lo visita. La Ciudad de México, DF, Dios los ha mandado a ustedes para que nos lleven a dar una alegría y a desvagarlos. Porque la verdad de las cosas de que desde el trayecto de Tapachula aquí fueron 15 días que recorrimos, recorrimos kilómetros caminando de día y de noche. Y la verdad, cuando uno llega a estos lugares ya, ya llega bastante cansado. Más los niños, cuando los niños están pequeños, las niñas, comienzan a pedir agua en el camino y uno comienza a pedirle a Dios. Y Dios ha brindado el apoyo de la gente mexicana aquí en México. José ha pasado un trayecto difícil, pues trae consigo una gran responsabilidad. Pero el gran agradecimiento que tiene es de admiración y quedaron enamorados de la lucha alegre mexicana. Me gustaría decirle a las personas de que los apoyen. Porque no es cualquiera el que hace eso, de meterse la mano al bolsillo y ir a gastar su dinero para darle una sonrisa a nuestros hijos, a uno de adulto. Lo que vimos fue increíble porque en nuestro país no hay. Y solo por tele lo mirábamos y lo vimos prácticamente en vivo. Y los niños quedaron encantados de eso que vivieron. Y Dios me les bendiga. Y que los sigan a través de TikTok, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de las redes sociales que ustedes... Mira la niña toda tiernita así, cerquita del papá. Ay, qué bonito, ¿no? Qué chido poder compartir este momento en familia. Y qué bueno que alguien pudo hacerlo por ellos, ¿no? Ya que no pueden hacer por sí mismos ahorita. Ojalá que pronto sí. Están haciendo estas cosas. Y muchas gracias. De corazón se los digo, muchas gracias porque mis hijos quedaron prácticamente alegres, felices. Ya ahora amanecieron con otro... Ahora amanecieron con otra sonrisa. Con otra alegría y preguntándome cuándo vamos a volver. Y el papá también, ¿verdad? Mira, la felicidad. La felicidad de los adultos también es importante. Pero les digo yo que Dios es bueno y que Dios es el que hace eso, de tocar corazones. Dios me les bendiga y les digo a todos los que miran las redes sociales en TikTok que nos sigan. Para que creamos nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que nos hacemos crear a ustedes. Que avancemos y avancen ustedes también. Que Dios me les bendiga. Si te gustan las reacciones a México, si te está gustando este video, deja una manita arriba, un me gusta. Eso me ayuda mucho con mi trabajo en YouTube. Y haz con que el video llegue hasta más personas. ¿Ya? ¿Tengo tu manita arriba? Gracias. Seguimos. Muchísimas gracias. Dios es bueno. El país en el extranjero tiene una reputación de inseguridad. Pero el que ha estado aquí ha podido comprobar que no es así. Que México y el mexicano es solidario y que tenemos un gran corazón. En Honduras yo decía que yo no iba a salir para estos lugares. Porque hablaban bastante de que aquí en México había bastante maldad. Y todo lo que decían en Honduras, al contrario. Porque a mí aquí en México las personas me han apoyado. Me han brindado el apoyo. Y yo siento en mi corazón que lo han hecho desde muy adentro de su corazón. El apoyo que me han brindado. Y no tengo yo palabras para agradecerle a ustedes y a la gente mexicana. José manda un mensaje a su madre. Que aunque están a kilómetros de distancia, la siente siempre con él. Y sabe que de manera emocional, ella lo acompaña en todo su camino y en todas sus batallas. Es difícil, hermano, estar lejos de mis hermanos. Sobre todo de mi mamá. Que mi mamá ya es una señora avanzada de edad. Y para mí es difícil. Y tomar estos caminos no fue así como así. Claro. No fue así como así. No, tampoco puedo dar muchas explicaciones aquí. Porque todo el mundo mira esto. Bueno, prácticamente a mi mamá lo que le diría yo de que ella esté tranquila. Y que se ponga en oración y a pedirle a mi Dios de que me salga bien. José nos cuenta de qué manera se gana la vida en el día a día para poder sacar adelante a su familia en esta difícil situación que viven. Y nos dejan un mensaje impactante. Pues incluso sus hijos han tenido que trabajar para poder conseguir el alimento. Mano, yo en mi forma, porque todos tenemos una forma de expresarlos, de hablar, de trabajar y de pensar. Yo con mis hijos, como voy quebrado de mi mano, lo que hago es vender chupetas. Vendo lo que son paletas en los semáforos. Y sí me ayudan, me ayudan bastante. Y mis hijos... Miren, la niña bastante feliz ahí, ¿la ven? Me da pesar de ellos porque ellos hay un vez que dicen, papá, te vamos a ayudar. Y agarran, limpia vidrios y un botecito con agua y hacen y se van a limpiar vidrios. Ay, ningún niño, ningún niño debería de vivir eso. Yo sé que es la realidad de muchos y que muchas veces se hace necesario, pero no debería de ser así. Es muy triste. Ya les he tomado video yo y a mí, cuando yo miro a mis hijos, se me ruedan las lágrimas, hermano. ¿Para qué? Te voy a decir que yo cuando miro a mis hijos, a mi niña pedir a los carros ahí y me le dicen que no, para mí es difícil. Yo cuando ando vendiendo en las paletas y me mandan a trabajar, la verdad la gente no tiene culpa de lo que a uno le pase. Pero más no saben ellos la situación de que uno viene viviendo, viene pasando. Y tal vez la situación que uno se encuentra que no puede trabajar. Porque si yo pudiera trabajar, hermano, yo no le diría a mis hijos, les diría que no anden ahí. Lamentablemente, su hijo mayor ha tenido que sufrir cosas muy tristes y que nos llenan de impotencia. Y José ha tratado de manejar la situación sin caer en una conducta violenta o agresiva. A mi niño mayor ya lo han golpeado en dos veces ya, a los demás niños. Y para mí es duro, es duro. Más cuando se pelean entre niños, uno tiene que ser bastante precavido y saber cómo le va a llegar a los papás. Porque no todos pensamos igual. Tal vez hay papás de que vienen con, no sé, con qué, con cosas en su corazón y tal vez quieren venir a desquitársela con uno. Y es bastante complicado, hermano, bastante complicado. Para cerrar el día con broche de oro, no podía ser una experiencia mexicana completa sin ir a cenar unos ricos tacos. Y los llevamos a unos muy conocidos en la Ciudad de México, los tacos de Bucareli. Que fueron de su total agrado y como mucha gente, quedó encantado de la gastronomía mexicana. Hermanito, yo no había probado los tacos tan deliciosos. Sí, había comido comidas más atrás, taquitos, pero no como los que probé ayer. Seguro de que a mí me gusta lo picante, a mi hijo le gusta lo picante. Pero las comidas de aquí son deliciosas y cambian el sabor. Cambian el sabor. Yo vine, le dije a mi esposa, vengo encantado, le digo yo, vengo a reventar. Esos muchachos que los churritos, que las palomitas, que el fresco. Ya yo no aguantaba donde me cupiera comida, le digo yo. Si te la perdiste, le digo yo, te la perdiste. Pero bien, cada quien es cada quien. No quiso ir, pues yo fui a disfrutar por ella. Qué bonito es compartir. Qué bonito es saber que podemos poner un granito de arena para que una familia completa tuviera un día diferente y pudiera olvidar por un momento el estrés, las complicaciones y todas las situaciones negativas con las que han tenido que batallar día con día. México es un país gigantesco, lleno de cultura, tradiciones y folclor. Por eso, hoy compartimos solo una pequeña parte de eso con ellos. La lucha libre mexicana es característica de nosotros. La pasión con la que se vive y el sentimiento de pertenencia que nos da hace que para cualquier extranjero, asistir a verlas sea una experiencia inigualable, pues el calor que los mexicanos brindamos hace más acogedera a cualquiera situación. José lleva mucho tiempo luchando por él y su familia, llegando incluso a extremos que a cualquiera de nosotros le costaría imaginar. Imagínate por un momento que tú estás en la situación de José, teniendo que abandonar tu país por razones ajenas a ti, dejando atrás a tu familia, a tus amigos, tu hogar, tu cultura y tus tradiciones, con la esperanza de encontrar un mejor futuro en un lugar desconocido donde la incertidumbre te acecha, aguantando hambre, pero aún peor, ver cómo tus hijos pasan hambre. ¿Te lo imaginas? Además, seamos empáticos ante esta situación, pues él en todo momento nos mostró su agradecimiento y nobleza, y ese rostro de preocupación pasó a ser un rostro de emoción, alegría y sorpresa por conocer una pequeña parte de este gran país. Todos tenemos una historia que contar. No, eso de los niños trabajando me duele mucho, 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 mucho. La del día de hoy fue una historia ejemplar en la que José está luchando para ganar la batalla más importante de su vida, darle un futuro mejor a su familia. Una batalla de dos a tres caídas. Una batalla que José se niega a perder. Somos Caminos Cruzados. No olvides darle like. Ojalá les vaya muy bien para que estos niños puedan solo pensar en estudiar y trabajar en un rato. Ahora no. Qué bonito ver una vez más Caminos Cruzados apoyando a personas que necesitan. Si tú puedes, apóyenlos también. Sigan en todas las redes sociales. Si vives en México, en Ciudad de México y quieres ayudarlos, contáctelos. Este video está en el canal de Caminos Cruzados. Ya estamos suscritos. Ya tenemos la campanita activada. Vamos a dejar el me gusta. No olviden pasar a su canal y hacer lo mismo para apoyarlos. Y también vayan a sus otras redes sociales. Aquí en la descripción tienen todas. Facebook, TikTok, Instagram. Pero son los Caminos Cruzados en todas. Y voy a dejar más videos en la pantalla. Hay más videos de Caminos Cruzados. Aquí incluso hay uno que yo lloré. Así, pero uff. Elige cuál quieres ver ahorita. No sal del canal. Te espero en uno de estos. Hasta pronto, hermanito. Beso.